No mucho me esperamos, perdímeme, levantarte, postarte a tus pies. Tú me arden tus heridas, Jesús de Nazaret. De ti de adorarte, levantarte mis manos, perdíme, 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 perdíme. Tú me arden tus heridas, Jesús de Nazaret, Santo es el poder de Dios, digno de mi alabanza. Tú me arden tus heridas, Jesús de Nazaret. 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 Te pide en la sangre, postarme a tus pies Y dame tus heridas, que te pide en la sangre Te pide en la sangre, levanta mis manos Te pide en la sangre, postarme a tus pies Y dame tus heridas, que te pide en la sangre Te pide en la sangre, levanta mis manos Permíteme decirte, lo mucho que te amo Permíteme levantarte, postarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, que te pide en la sangre Con tu sangre, levanta mis manos Permíteme decirte, lo mucho que te amo Permíteme levantarte, postarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, que te pide en la sangre Refugiarme en tus heridas, que te pide en la sangre Refugiarme en tus heridas, que te pide en la sangre Le plus